Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de gritar una señal Que seré una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón, tú alumbrarás mi soledad, sueño verte una vez más, hoy que estás lejos, te quiero más y más. ¡Gracias! Ya está amaneciendo amor, y aquí yo sigo soñando. En las noches de pasión, esas que viví a tu lado, anda ya, perdóname. Vamos a vernos al rato, y no me puedes negar, que tú también tienes ganas. Que ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya, perdóname. Vemos de vuelo a Leila ya, en el mismo hotel, y en la misma cama, donde te soñé, como te besaba. Quiero ver tu piel, a la mea pegada, quiero verte toda, todita sudada. Y no más me acuerdo, y me dan ganas chiquita. Que ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya, perdóname. Vemos de vuelo a Leila ya, en el mismo hotel, y en la misma cama, donde te soñé, como te besaba. Quiero ver tu piel, a la mea pegada, quiero verte toda. Todita sudada, todita sudada. Hoy, hoy yo salí, a buscarte otra vez, y yo te vi, con intenciones de partir. Me apresuré, a preguntar, por qué te vas, si entre tú y yo, todo iba normal. Sentí morir, pues ya no estarías aquí, y yo aún recuerdo, que con el llanto en los ojos te dije así. Si yo te amo, no me dejes aquí, tú bien sabes que te quiero solo a ti. Si me quieres, por qué tienes que partir, en mi vida había sentido algo así. Yo te amo, te lo digo sin mentir, no te vayas, por favor quédate aquí. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo. Yo te amo, no me dejes aquí, tú bien sabes que te quiero solo a ti. Si me quieres, si me quieres, por qué tienes que partir, en mi vida había sentido algo así. Yo te amo, te lo digo sin mentir, no te vayas, por favor quédate aquí. Música Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles, sin calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, soñándote Ven, 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 mi amor, ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, de por qué te necesito, mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles, soñándote Ven, ven, mi amor, ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, de por qué te necesito, mi amor Ven, mi amor, ven alegrar mi vida Ven, mi amor, ven alegrar mi vida Porque te necesito, mi amor Ven, mi amor Que me ha robado tu gran amor ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas? ¿Quién me ha quitado sin sentimientos? 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 Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en la cama me extrañas Voy a hacer que en la cama me extrañas Voy a hacer que en las noches me hables Para hacer el amor Vas a sentir, vas a ir a Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y me vas, y me dejas sin ti Yo no sé, qué será de mí Y aunque pienses, que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer, que dormida me hables Voy a hacer, que en la cama me extrañes Voy a hacer, que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos que decirnos El adiós Ven, abrázame Y dame tu cariño Disfrutemos otra noche De pasión De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven, abrázame Abrázame Muy fuerte Ven, entrégame Las mieles De tu amor Ven, que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Para siempre Mi dolor Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga cruelmente Nuestro amor Ven, abrázame Ven, abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Nos daremos Para siempre El adiós Ven, abrázame Abrázame Muy fuerte Ven, abrázame Ven, entrégame Ven, entrégame Que tenerte Que tenerte Es lo que quiero Despacio Al diente Con fuego Este amor Que nos abraza Y que nos juramos Tanto Si la muerte Nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Quédeme Como te quiero Como si mañana El mundo Terminara Como si fuera La última vez Entre tu cuerpo Me quiero perder Déjame Entregarte Todas Las ansias Que guarda Mi piel Encendida Cierra Los ojos Y abrázame Más Dime Al oído Que quieres Llor De felicidad De felicidad Este amor Que nos abraza Y que nos juramos Tanto Si la muerte Nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Pero hoy Quiereme Como te quiero Como si mañana El mundo Terminara Como si fuera La última vez Entre tu cuerpo Me quiero perder Déjame Déjame Entregarte Todas Las ansias Que guarda Mi piel Encendida Cierra Los ojos Y abrázame Más Dime Al oído Que quieres Llor De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Corazón para dos Que de verdad se aman Porque por música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Eso se lleva a mi Parfutron Música La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Música Llenarte de besos Llenarte de besos Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engabeza el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra Ovación para dos Ovación para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vayas Porque mi voz estará Música Muy dentro de tu alma Música 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 Causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor Me mata Me mata Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Este es el día más triste de mi vida Decirte aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Y no volverlos a ver Por mis obligaciones Y el tenernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque me extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos Dame un beso Dame un beso Y dime adiós Y dime adiós Y dime adiós Y dime adiós ¿Cómo puedo demostrarlo? ¿Cómo puedo demostrarlo? Este amor Este amor Tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Mil palabras Bastaría Mi lenguaje De todo el universo Te busqué Te busqué Entre las canciones Más bonitas La que más Te dijera Lo que siento Una a una Deseché Porque de todas Lo mejor Que encontré Fue mi silencio Amor Sin palabras Ese sí es Amor Del bueno Porque solo Con mirarte Porque solo Con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor Sin palabras Un cariño Sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas Que me quieres No hace falta Las palabras El viento Se las lleva Acurrújate En mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan En un beso Amor Sin palabras Ese sí es No se dice nada Y lo sabe el mundo entero No se dice nada No se dice nada He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor para mi ella es todo Y aún lloro su sentencia Extraño su presencia Y si alguien la ha visto díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus piernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Y extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto díganle que yo Yo la sigo queriendo Yo la sigo queriendo Cariño Necesito decirte Que en mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar Tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me dice Un adiós Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si Mi amor Aquí te esperaré Oh si Mi amor Si pudieras regresar Conmigo Ven Matarte Yo te amo No te olvido Ven Oh si Mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú Desde que tú Desde que tú No estás Llorando estoy Hoy ¿Dónde estarás? ¿En qué En qué Las dejarás? Mientras Mientras en ti Cada recuerdo Es un martirio Para mí Para mí Mientras en ti No brilla más No brilla más el sol Desde que tú No estás Llorando estoy Llorando 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 Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti amor cada instante Cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti amor cada instante Cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente, cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla y me trato de olvidarte No quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Y pensé que yo estuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego, nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo, no escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limusnero de tu amor Limusnero de cariño Tras tus pasos Limusnero de tu amor Limusnero de cariño 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 1 Limusnero de cariño Mujercita, es tu amor primero, niña enamorada, has tocado el cielo Miras el espejo, para estar bonita, no te ves tan niña, desde el primer beso Y escuchas canciones, en tu cuarto a solas, en el solo piensas, quieres verlo ahora Dulce Mujercita, ay chiquilla loca, te has enamorado, corazón de novia Dulce Mujercita, es tu amor primero, niña enamorada, has tocado el cielo Dulce Mujercita Dulce Mujercita, ay chiquilla loca, te has enamorado, corazón de novia Dulce Mujercita, es tu amor primero, niña enamorada, has tocado el cielo Dulce Mujercita, ay chiquilla loca, te has enamorada, has tocado el cielo Dulce Mujercita, ay chiquilla loca, te has enamorada, has tocado el cielo Dulce Mujercita, ay chiquilla loca, te has enamorada, has tocado el cielo Dulce Mujercita, ay chiquilla colabor 那ужcita, ay chiquilla mercadрокó Lificar en tus hojasos, saber que siempre seguirás mis pasos, qué bonito, qué bonito CierJuillo, qué bonito, qué bonito Nunca quise tener rojos, ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza, de aquello que perdí Nada me pesa, si te tengo, que bonito Que bonito, ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito, tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito De veras, no hay nada más hermoso en esta vida Que contar con el amor de una mujer como tú Exactamente como tú Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí, nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito, ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito, tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Que bonito, ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Se murió mi amigo Bronco, bronco, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás dio un paso al tren Caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro Tuvo patas de oro y de papel Se fue Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro, fuerte y bronco como él Se murió mi amigo Bronco Se murió mi amigo Bronco Siempre fue Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro, fuerte y bronco como él Negro, fuerte y bronco como él Se me fue 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 Porque me miras Así Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes Ya no te mojes los labios Ni me hicimos tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después No te mojes Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, qué bello Qué bello, bello Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mientras me he visto otra vez Tú me preparas sin té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos sin té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, 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 lo vimos ¿Qué anotó el tiempo? Ay, 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 qué bello Ay, 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 ay Música Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tan alto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Su hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el leanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Que me recuerda como estoy sufriendo Y que deseos Yo me estoy muriendo Música Música Hoy al verte Comprendí que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Y me quedé indiferente Si al lado del día vives Tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más Que a mi vida Hipocresía Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Y me quedé indiferente Queriendo amar y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el leanto Mi cuerpo Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Música Eres toda mi respiración Por las noches eres mi oración Otros ven las estrellas y su brillar Para mí el cielo es tu mirar Como el árbol necesita el sol Así busco siempre tu calor Al tocar tu piel Mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará sin ti Al tocar tu piel Al tocar tu piel Mi piel Me hace sentir felicidad Todo mi mundo acabará sin ti Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres noche y eres día también Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará sin ti Todo mi mundo acabará sin ti Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pides sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a... Hacer igual que ayer los dos Y con calor Ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a... Hacer igual que ayer los dos Y con calor Hacer igual que ayer los dos Por tu amor Una vez le confesé A mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pides sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na 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 Si tú y yo volvemos a... Na 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 Hacer igual que ayer los dos Na 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 Y con calor Ella dirá Na 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 Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na 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 Si tú y yo volvemos a... Na 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 Hacer igual que ayer los dos Na 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 Y con calor Ella dirá Na 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 Vivo solo por tu amor Si te vas Sé que voy a sufrir Si te vas Si te vas Tristecera a vivir Eres mi único amor Mi primer amor Yo me muero sin ti Hice mal Hice mal Reconozco el error No debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé Nunca lo imaginé Perdóname Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás La tentación La tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor Jamás, jamás Hoy comprendo que hice mal Yo estoy pagando muy caro mi torpeza Mas no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido me disculpes Y perdones a este tonto que sin ti Que sin ti no es nada Perdóname mi amor Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás La tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor Jamás, jamás Amor, amor Amor, amor Mi amor Amor, amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no No vuelve a pasar Pues sin ti mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Amor, amor Amor, amor Mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no No vuelve a pasar Sin ti mi amor Ya no puedo estar Me creíste presa fácil Para ti Pero te diste en la cara Porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré Yo nunca ni seré el juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes Tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló contigo Porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego A punto estuve De caer Y te lo aseguro Que era yo Quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Te enseñaste pronto El cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves Te diste cuenta Que tu presa fácil Se va, se te va Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí Porque no caí No lo niego A punto estuve De caer Y te lo aseguro Y te lo aseguro Que era yo Quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Enseñaste pronto El cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves Ya lo ves Te diste cuenta Que tu presa fácil Se va, se te va Y te vas a quedar Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Me he quedado sin tu amor Me he quedado sin tu amor mi dolor, siento frío el corazón, me hace falta tu calor, es tan grande mi dolor, necesito de tu amor, recuerdo el primer día que te vi, sentí lo que jamás había sentido, mi corazón concifró todo su anhelo, solo en ti amor mío, nada más en ti más nunca y más ni lo que sufriría, sin tu amor vida mía, hoy tengo que sufrir me he quedado sin tu amor, me acompaña mi dolor, siento frío el corazón me hace falta tu calor, recuerdo el primer día que te vi, sentí lo que jamás había sentido, mi corazón citó todo su anhelo, solo en ti amor mío, nada más en ti más nunca imaginó que sufriría, sin tu amor vida mía, hoy tengo que sufrir y 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 tu gran amor y 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 ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano y quiero quiero llorar quedarme aquí echar a andar romperlo todo y empezar adiós te digo adiós y 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 Adiós a toda ilusión que forjé con tanto anhelo Porque contigo a mi lado me sentía en el mismo cielo Pero te vas amor mío con tu corazón de hielo Pues no supiste apreciar todo lo que yo te quiero Se fue, se fue mi paloma cruzando los aires Dejó la rama vacía y no supe por qué Se fue aquella madrugada llevándose entera mi alma Y hoy me pregunto en sollozos si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito bonito amorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera cuánto le extraño Tal vez buscando el camino se encuentre Extra extraviada Tal vez el rumbo perdió queriendo volver Si acaso la ven lastimada Les ruego con toda mi alma Le digan que le llora un palomo en el árbol a que Se fue mi amorcito chiquito bonito amorado Se fue mi amorcito chiquito bonito adorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera cuánto la extraño Música 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 Ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto quiero ser 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 Oh, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor Que necesito es necesario Te pido que perdones ya El pasado cuando yo te hice mal Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor Te quiero mi amor Te necesito Te necesito Te pido Que perdones ya Te dejaba El pasado cuando yo te hice mal Te hice mal Te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría tus lágrimas por mi Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mi No merezco nada de ti Una chica está llorando, al oír esta canción Porque vive recordando, y pensando en su amor Cuando llama a la radio, dice señor locutor Quiero oír esa canción, que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más Porque por la noche sueña, con el que no volverá Esta historia la conozco, dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran, al oír esta canción Cuando llama a la radio, dice señor locutor Quiero oír esa canción, que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más Porque por la noche sueña, con el que no volverá Esta historia la conozco, dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran, al oír esta canción La canción lloran, al oír esta canción Hoy quise hablarte, porque te quiero De estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas, que andan a lo lejos Y en mi hombro molida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste, con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran, los ángeles lloran Hoy no supe, al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar, también Y te pedí perdón Porque No es justo porque eres volar Haga llorar un ángel Y me abrazaste a ti Y me abrazaste, con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres, te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran, hoy no supe Al ver de tus ojos, caer una lágrima de amor Y me puse a llorar, también Y te pedí perdón Porque No es justo porque eres volar Haga llorar un ángel Y los ángeles lloran Hoy no supe, al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar, también Hoy necesito tus besos Me falta tu vida Desde que tú me dejaste no tengo salida Hoy necesito de ti Hoy necesito de ti Hoy que no estás tú me matas, me quitas el aire Por un minuto de tu amor Por un minuto de tu amor Por un segundo de ti Amor, yo daría la vida Por un minuto de tu amor Por un poquito de ti Yo te perdono enterarme de tu peor mentira Suena el teléfono Corro atender por si llamas Sin ti Sin ti la paso tan mal Otro fin de semana Por un minuto de tu amor Las flores que ayer te mandé Las rechazaste mi amor Y vuelvo a pedirte llorando en mi última carta Por un minuto de tu amor Por un minuto de tu amor Por un segundo de ti Amor, yo daría la vida Por un minuto de tu amor Por un poquito de ti Amor, yo te perdono enterarme de tu peor mentira Por un minuto de tu amor Por un minuto de tu amor Por un segundo de ti Amor, yo te perdono enterarme de tu peor mentira Amor, yo te perdono enterarme de tu peor mentira Amor, yo te perdono enterarme de tu peor mentira No sé, no sé qué tienen tus ojos No sé, qué tienen boca Que doblan mis antojos Y a mí, sangre verde loca No sé, cómo fui a carter Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche, cuando me acuesto Adiós, 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 adiós Yo te despierto De noche, cuando me acuesto A Dios le pido Y hacen que me siento esclavo Y amor Del universo Del universo Y agarrando viaje Ese carrito Ese carrito en mi vida Está esperando al viejo del sombrerón Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, pip, siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido Pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pipi Ya me tiene amañada con el pipi